En mi vida, tu amor, más cariño que tú, mi amor, porque no eres ingrata, ni una ingrata, la leche de la luz. Centroamericanto es un festival de música, en parte de la redundancia centroamericana, en donde hacemos el esfuerzo por traer la música hecha en Centroamérica a Austria, y pues ojalá que podamos extenderlo a más de la ciudad de Austria. ¡Qué estupidez, mi viejo presidente! We are so lucky to have great representatives of the folk music of Costa Rica, and we're going to share that tradition with you. Centroamericanto has happened six times in the whole time, but four times in the Gnostic, two times in El Salvador. ¡Que la guerra no desean diferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toma la pobre inocencia de la gente! ¡Es un monstruo grande y pisa fuerte, toma la pobre inocencia de la gente! ¡Es un monstruo grande y pisa fuerte, toma la pobre enocencia de la gente! ¡Es un monstruo grande y pisa fuerte, toma la pobre enocencia de la gente! ¡Es un monstruo grande y pisa fuerte, toma la pobre enocencia de la gente! ¡Es un monstruo grande y pisa fuerte, toma la pobre enocencia de la gente! ¡Es un monstruo grande y pisa fuerte, toma la pobre enocencia de la gente! ¡Es un monstruo grande y pisa fuerte, toma la pobre enocencia de la gente! ¡Es un monstruo grande y pisa fuerte, toma la pobre enocencia de la gente! ¡Es un monstruo grande y pisa fuerte, toma la pobre enocencia de la gente! Gracias.